A este ya le he hecho varias veces. Cuando están recién salidos del nido, para que nos pierda el miedo, le tenemos que acercar la mano y cuando veamos que se quiere enfrentar a nosotros, pues nos vamos. Entonces él piensa que le tenemos miedo y va cogiendo confianza. Y al final termina picándonos, como este. Ya veis que en la cabeza todavía tienen los pelillos de cuando ha salido del nido. Entonces, ya veis que todavía no sabe arrollar, no mete ruido. Aunque infla el buche, no sabe arrollar. Pero así coge confianza y esta confianza ya se mantiene para toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, a palomas no quieren que le toquemos.